Hola amigos de TotalMotor, en esta ocasión estamos con Julián Miralles, hola Julián. Hola, ¿qué tal Ruth? Cuéntanos un poco los planes de la cuna de campeones en el 2016. Bueno, la cuna este año es muy ambiciosa, tenemos el campeonato de la Copa de España de Minivelocidad, donde están los pequeñitos de las Minimotos, MinIGP 110, MinIGP 140 y MaxIGP 220 y después los del circuito grande, que tenemos la Premoto 4, que este año es un éxito, con 21 pilotos participando, la Premoto 3 del campeonato de España, que aquí tenemos 5 pilotos y la Moto 3, que también tenemos 5 pilotos, más después los apoyos que estamos teniendo a nivel nacional del Fincep, ahí tenemos un montón de pilotos más también apoyados. Son muchos años formando pilotos, cuéntanos un poco qué pilotos han pasado por aquí. Bueno, si hacemos un recuento, son tantos los que han pasado que ahora nos dejaríamos muchos nombres sin comentar, pero sí que te puedo decir que en el Mundial, el año pasado contamos que han llegado ya al Mundial 54 pilotos y en la actualidad, el año pasado había 15, este año tenemos uno o dos más nuevos que han llegado y si tú miras la parrilla de Moto 3, todos los pilotos que están compitiendo hoy en Moto 3 en el Mundial, todos han pasado por la cuna, o sea que algo quiere decir, dos en MotoGP. ¿Y cuáles son los pilotos que hay que seguir este 2016 en la cuna? Bueno, tenemos en diferentes categorías, tenemos muchos niños que son buenísimos, pero que prometen mucho, pero aquí en especial en el campeonato de España, Adrián Carrasco es un niño que funciona muy bien, que fue el campeón de nuestra Premoto 4 el año pasado y creo que es un chiquillo que si no tiene mala suerte va a llegar lejos, por decirte el más significativo hoy en la categoría de Premoto 3, pero sin duda alguna el resto de compañeros que tiene tampoco son mancos, lo hacen todos muy bien, de hecho hay poca diferencia entre ellos, y en la categoría de Moto 3, digamos, son pilotos que no tienen mucha experiencia, que han pasado de la categoría de Premoto 3, que todavía les falta, pero bueno, yo creo que todos los pilotos tienen un nivel, Mar Luna a lo mejor es el que más había destacado ayer, pero hoy sin embargo no ha destacado, pero bueno, cada día nos sorprende porque un día es uno, otro día es otro, lo importante es que aprendan, que disfruten y que dentro de dos o tres años lo veamos en el Mundial. Por último, un saludo para los amigos de TotalMotor y decirnos de qué manera se te puede seguir en la cuna. Bueno, la cuna, bueno, un saludo a todos los aficionados de TotalMotor, es un placer, y bueno, nos podéis seguir a través de la página web del circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, en la cuna de campeones, donde entran a ser escuelas, cuna de campeones, a través del Facebook de cuna de campeones, y bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden llamar al circuito, que allí estamos todos los días. Muchas gracias. Un saludo.